Música Kelchys, muchas gracias, feliz, feliz Manuel, vote A la próxima me da vota Esta es la realidad de todas las mamás aquí en el área del basurero. Nosotros estamos queriendo que ustedes vean que por qué estamos pidiendo la ayuda para estas mamás y estos papás y estos jóvenes que trabajan acá con gran esfuerzo, recolectando, viendo qué pueden conseguir y todo eso. Y por eso nosotros andamos pidiendo ayuda para ellos. Gracias a todos los hermanos que nos han ayudado. Es una bendición, Ángel. Me gustaría que saludaras a la cámara. Él es Ángel. Él está estudiando también. No crean, él le ayuda a su mamá, pero también él está estudiando y es un joven muy bueno en el estudio. Y es una bendición para nosotros podernos ayudar. Así que hermanos, gracias. La verdad que es una bendición. Todo lo que ustedes ayudan, todas sus oraciones, es una gran bendición para nosotros. Que Dios bendiga sus vidas y que puedan seguir orando por cada uno de estas familias que están en esta área trabajando bien duro para poder sostenerlo aquí alrededor. Allá en el fondo también hay más casitas. A ver si la cámara lo capta. Allá en el fondo, dentro del basurero, se ven las casitas. Allá en el fondo, dentro del basurero, se ven las casitas. La comida de la cena. Así que Dios es grande porque cada una de las familias acá, Dios nos ha guardado de grandes cosas. De los climas, de las... Porque los árboles hay veces se caen y han tenido ellos que salir de la casa. Pero Dios ha cubierto la familia. Andan trabajando por ahí, deben de andar trabajando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estamos viendo todas las áreas. Hay muchas de las casas en las partes de adentro. Adiós. También hay más casitas al fondo dentro del basurero. Ahí están las familias trabajando. Este es otro sector del área del basurero donde están las familias. Vamos a ir a saludar por aquí también. Están las familias trabajando muy duro. Buscando el sostén para su hogar. Y allá al fondo se mira nuestra galera. Miren, hasta allá al fondo se ve la galera. Miren, ahí estamos. La verdad que es un lugar bien grande. Nadia no se ve algo muy grande. Y aquí vemos a los niños ya con sus mamás ayudándoles. Están ayudando creo. Es una bendición que vengan a ayudar también los niños a sus padres. Así que gracias a todos por darnos las donaciones como les estaba diciendo. Gracias por sus oraciones que es lo que más mueve y lo que ayuda también a poder continuar el ministerio acá para toda la familia. La verdad que la oración puede mucho. Así que Dios les bendiga a todos y gracias.